Ok. Chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, lo escuchamos. Excelente, muchas gracias. Ya estamos prácticamente a punto de iniciar. Son, tengo aquí seis de la tarde con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana, donde seguramente son la mayoría, la inmensa mayoría de ustedes. Espero que se encuentren bien de salud hoy martes 2 de agosto. Estamos estrenando mes y pues bueno, el tiempo se va rapidísimo. Cuando menos se den cuenta, pues ya prácticamente vamos a estar más que puestos para el examen de admisión. Así que bueno, espero que el día de ayer, como les comenté a los que estaban en la sesión de ayer y a los nuevos que hoy se están incorporando con nosotros, pues que se disciplinen, que se tomen el tiempo que queda pues en serio para poder estudiar, que busquen los espacios para que puedan trabajar y puedan repasar sus materias y que les vaya bien en su examen del próximo 12, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de trabajar y de avanzar lo más que se pueda. ¿Alguien sabe algo al respecto del uso de calculadora o no, chicos? No, profesor. El año pasado pidieron lo que era la calculadora básica. No recuerdo si habían pedido formulario básico, pero al menos en el estado sí pidieron formulario básico y calculadora básica. Ok. Bueno, muchas gracias. Respecto al formulario, sí va a estar medio complicado que lo vayan a dejar utilizar. La verdad sería una proeza que lo permitieran utilizar. Quizá a lo mejor, al ser una plataforma nueva, puede que les den esa concesión. Entonces, traten de hacer un formulario literal, formulario, no un acordeón, ¿sale? Por si se los permiten, pues lo tengan a la mano. Como les dije, también su calculadora básica también hay que tenerla a la mano. Hay que tratar de no usarla, ¿sale? Pero sí verifiquen que funcione. No vaya a ser que la tengan apagada y que el día del examen resulta que no sirve, ¿no? Entonces, hay que tener todo preparado y no dejar todo a última hora, ¿sale? Sacarle... Bueno, en este caso es un examen en línea. Entonces, nada más tengan ahí a la mano sus hojas blancas y sus lápices o plumas para poder hacer cálculos y anotaciones, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con lo que estamos trabajando el día de ayer, el módulo de aritmética. Hablábamos un poquito de las operaciones básicas. Un poquito de las leyes de suma y resta, las leyes de la multiplicación y las leyes de la división, que como les comenté ayer, pues son básicamente las mismas que la división, ¿vale? Vamos a continuar en este tenor, tratar de llegar un poquito a lo que son las fracciones y aprovechar el tiempo, pues, al máximo, ¿sale? Bienvenidos sean todos ustedes y gracias nuevamente por su respaldo. Bueno, continuando con el tema de las operaciones, chicos, nada más, si alguien quiere intervenir puede usar su micrófono o puede escribirme en los mensajes del chat, ¿vale? Bueno, las operaciones muchas veces en el examen de admisión no vienen tan sencillas como una suma o una resta o una multiplicación o una división o una potencia o una raíz. A veces, y casi casi se los puedo jurar, que va a venir un ejercicio, perdón, uno o dos, donde vengan operaciones combinadas. Por ejemplo, la siguiente. Imagínense que les preguntan que resuelvan la siguiente operación. Y viene esta operación, ¿sale? Que es menos 4 que multiplica a 15 y adelante de eso viene un más 3, ¿sale? Y luego viene menos 8 al cuadrado, ¿sale? Entonces te preguntan cuál es el resultado de esta operación. Y podemos darnos cuenta que tenemos operaciones combinadas. Es decir, una expresión donde vienen varias operaciones simples. En este caso viene una potencia, viene una resta, viene una suma y viene una multiplicación, ¿sale? ¿Cuál es la clave para resolver exitosamente este tipo de ejercicios? La jerarquía de operaciones, ¿sale? Entonces el concepto importante a recordar en este tema es la jerarquía de operaciones. Seguramente en sus poderosísimas clases de la preparatoria, pues habrán escuchado de este concepto. Y básicamente lo que nos dice la jerarquía de operaciones es el orden en el que se tienen que resolver o en el que se tienen que ejecutar las operaciones. Hay un orden. Yo no puedo resolver como a mí se me pegue la gana. Por supuesto que no, ¿sale? ¿Alguien se acuerda cuál es el orden de las operaciones, chicos? Por ejemplo, en esta operación, ¿verdad? ¿Sería primero? Paréntesis, corchetes y llaves. Es el primero. La segunda son las potencias y las raíces. La tercera es multiplicaciones y divisiones. Y lo último es sumas y restas. Extraordinario. Muy bien. En eso consiste la jerarquía de operaciones. Resolver en el orden que mencionó su compañero. Ahora, nada más ahí una acotación. Si bien es cierto que se resuelven primero los paréntesis, los corchetes y las llaves, se resuelven primero esos símbolos siempre y cuando esos símbolos estén utilizados para agrupar cantidades o agrupar operaciones. Aquí, por ejemplo, los paréntesis no están agrupando operaciones. Están agrupando números. Es decir, aquí los símbolos están representando una multiplicación. Entonces, nosotros tenemos que verlos como multiplicación. ¿Sale? Nada más ahí la acotación. Cuando, por ejemplo, los paréntesis estén utilizados para agrupar o encerrar operaciones, imagínense que tuviéramos un paréntesis y dentro de él, entonces, tenemos esta operación, por decir algo, ¿sale? Imagínense que tuviéramos esta operación. Entonces, ahí sí, estos paréntesis están utilizados para encerrar operaciones y por lo tanto tendríamos que comenzar a resolver lo que tenemos dentro de esos paréntesis. E incluso dentro de esos paréntesis se sigue respetando la jerarquía de operaciones. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos para reforzar todo esto. ¿Sale? Entonces, antes que otra cosa, vamos a escribir la jerarquía de operaciones. Como dijo su compañero, primero se resuelven lo que son los paréntesis, los corchetes, las llaves, esas llaves que siempre nos cuesta trabajo escribirlas. Y bueno, además de estos símbolos de agrupación, antes se utilizaba otro llamado vínculo, que es una línea horizontal, que se ponía por encima de lo que se quería agrupar. Hagan de cuenta que quería yo agrupar estas operaciones y ponía el vínculo ahí. ¿Sale? Casi ya no se utiliza, porque puede llegarse a confundir con otros símbolos matemáticos, pero bueno, simplemente se los pongo ahí para que no... para complementar un poquito la información. Todos estos símbolos, paréntesis, corchetes, llaves y vínculos, se llaman símbolos de agrupación, porque como su nombre lo indica, agrupan operaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se tiene que resolver. Después, viene lo que son las potencias. Las potencias y las raíces. ¿Sale? Eso es lo que se tiene que resolver después, en una operación combinada. Después, se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. ¿Sale? En ese orden. Finalmente, se resuelven lo que son las sumas y las restas. Digamos que son cuatro niveles dentro de la jerarquía de operaciones. Una acotación más. Podemos tener una operación o una expresión donde venga, por ejemplo, situaciones como esta. Imagínense. 3 más 4, por 5, menos 2. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo quiero aplicar la jerarquía de operaciones para resolver esta expresión que acabo de escribir, me doy cuenta que tengo una multiplicación. En el orden de la jerarquía, primero se resolvería la multiplicación. Tendría 3 y tengo que multiplicar 4 por 5. Obviamente, al multiplicar hay que respetar las leyes de los signos que vimos ayer. 4 por 5 son más 20, porque más por más es más. Y luego viene un menos 2. Ahora, sigo resolviendo. Tengo una suma y tengo una resta. Llego a este punto, donde tengo dos operaciones que están en el mismo nivel de la jerarquía. En este caso, la suma y la resta están en el mismo nivel. Cuando suceda eso, chicos, en una operación, siempre se resuelve de izquierda a derecha. No importa si a la izquierda tengo la suma o a la izquierda tengo la resta. Resuelvo de izquierda a derecha. Es decir, en este caso, 3 más 20, que son 23. Y a eso le tengo que restar 2. Lo cual al final me daría 21, porque es una resta. ¿Sale? Entonces, nada más, como recordatorio, si tengo, y lo voy a anotar por aquí, dos operaciones con el mismo nivel de jerarquía, se resuelve de izquierda a derecha. ¿Sale? Nada más para que lo tengamos bien presente a la hora de resolver problemas. Bueno. Vamos a resolver entonces el ejercicio que tenemos en la parte de arriba. El primer hitito que acabamos de poner. ¿Sale? Vemos que tenemos multiplicación, suma, resta y potencia. ¿Qué hacemos primero, chicos? La potencia. Ok, la potencia. ¿Sale? Yo sé que conforme ustedes vayan practicando, a lo mejor algunos este tema ya lo tienen bien dominado y dicen, ok, yo ya quiero ver ecuaciones de una recta. Ahora, tranquilos, vamos a llegar a ese punto. Este, van a poder ir siendo más veloces a la hora de resolver problemas. Pero ahorita, como parte didáctica, tengo que ir paso a paso para que vayamos entendiendo el método. ¿Sale? Entonces, todo lo que no voy a resolver lo escribo tal cual está. ¿Sale? Toda esta primera parte queda igualita. Lo que voy a resolver es la potencia. ¿Sale? Tengo un 8 que se eleva al cuadrado. Como les dije ayer, el exponente me indica cuántas veces se va a multiplicar la base. ¿Sale? En este caso serían dos veces que se va a multiplicar el 8 por sí mismo. 8 por 8 son 64. ¿Sale? Entonces, resolviendo la potencia, aquí sería 64. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, puede llegar a surgir una duda. Porque a lo mejor ahorita lo están pensando algunos de ustedes, pero se las voy a aclarar. A veces, cuando les enseñan matemáticas, o nos han enseñado matemáticas, me incluyo, nos dicen que un número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo. ¿Han escuchado eso, chicos? Sí. ¿Por qué hago mención de esto ahora? Porque es cierto. Un número negativo, cuando se eleva al cuadrado, el resultado siempre es positivo. Siempre y cuando el negativo esté dentro de paréntesis y esos paréntesis estén elevados al cuadrado. Por ejemplo, si yo tuviera el menos 8 así en paréntesis y ese paréntesis estuviera elevado al cuadrado, ahí sí, ojo, ahí sí sería 64 positivo el resultado. ¿Por qué? Porque menos 8 elevado al cuadrado es como si tuviera que multiplicar menos 8 por menos 8. Y menos por menos es más. Y 8 por 8 son 64. Por eso el resultado es positivo. Pero, en el ejemplo que estamos viendo, no puedo poner el 64 positivo, porque el negativo no está afectado por el cuadrado. El cuadrado únicamente afecta al 8. Por eso aquí, este negativo lo bajo, y el único que eleva al cuadrado es el 8. Por eso al final me queda menos 64. ¿Se entiende la idea, chicos, o no? Sí. Ok. Sale. Cualquier duda que tengan pueden intervenir, ¿eh? Por eso hago hincapié en esta situación, porque un detalle de esa naturaleza nos puede llevar a un resultado diferente que no va a ser el correcto. Y, curiosamente, ese resultado que no va a ser correcto, mágicamente también va a aparecer en las opciones de respuesta. Se pueden ir con la pinta de decir, ah, sí lo hice bien, apareció aquí la opción de respuesta. ¿Y qué creen? No va a estar correcta. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de detalles. Entonces, conclusión. Cuando elevo un número al cuadrado, si el signo negativo está entre paréntesis, entonces se vuelve positivo el resultado. Si no está entre paréntesis, el resultado sigue siendo negativo. Cuando se elevan al cuadrado. ¿Sale? Bueno, muy bien. Prosigo. Tenemos entonces ahora, ya resolvimos la potencia, tenemos una multiplicación, suma y resta. En el orden de la jerarquía, va primero la multiplicación. Ok, a ver. Vale. Vamos a resolver entonces la multiplicación primero. A ver, nada más déjenme ver. Sí, me están echando o corto. Se está cortando un poco, profe. Ok. A ver, déjenme checar entonces por aquí qué está pasando. Sí, porque cuando de plano no me escuchen o no me entiendan absolutamente nada, escríbanme en el chat para que corrija lo que está sucediendo, ¿sale? Porque a veces pasa que estoy hablando y no se escucha. Yo también aquí me estoy autoescuchando. Por eso digo que había algunos problemas. Pero creo que ya, ya estamos fluidos. Bueno, entonces vamos a resolver primero la multiplicación, ¿sale? En este caso, menos 4 por 15. Leyes de los signos, menos por más da menos. Y 4 por 15 son 60, ¿sale? Ahí le agregamos el más 3 y luego menos 64. Si seguimos la jerarquía, primero tendríamos que resolver lo que está del lado izquierdo. Menos 60 más 3. ¿Cuánto es menos 60 más 3, chicos? ¿Cuánto es menos 50? Menos 50. Menos 57. Perfecto. Extraordinario, menos 57. Y menos 57, menos 64, ¿es una suma o una resta? Una suma. Una suma. Negativos, ¿quién me da 4? Suma. Me daría, al ser una suma de negativos, menos 121. ¿Sí está correcto el resultado? Sí. 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 Perfecto. Bueno, ese es el resultado, chicos. ¿Dudas? No, también. Todo correcto. Bueno, vamos a poner un ejercicio un poquito más elaborado para que vayamos practicando, ¿sale? Esto de la jerarquía de operaciones. Bueno, ahora tenemos la siguiente operación. 3 por 25. Bueno, vamos a ponerle raíz de 25, ¿sale? Si gustan, pueden irlo escribiendo en casa. También lo pueden resolver a su propio ritmo. Eso es importante. Así se van a dar cuenta si andan finos en el tema y pueden profundizar otros temas al respecto. Entonces, aquí por 8. Luego tengo entre. Abro un paréntesis. Tengo 3 al cuadrado otra vez. Y por acá tengo menos 3. Cierro paréntesis y cierro la llave. Muy bien. Tenemos esta operación. Me están preguntando cuál es el resultado de esta operación. Aquí puedo darme cuenta que ya tengo símbolos de agrupación. Por una parte tengo las llaves y por otra parte tengo los corchetes. Digo, perdón, los paréntesis. ¿Sale? Una situación más. Cuando tengo signos de agrupación dentro de otros, por ejemplo, en este caso que tengo los paréntesis dentro de las llaves, la regla dice que se tienen que resolver los símbolos de agrupación que se encuentren más adentro de otros, ¿sí? O como dicen por ahí, en estos problemas de signos de agrupación, se resuelve de adentro hacia afuera para ir eliminando o para ir suprimiendo estos signos de agrupación. Entonces, eso significa que aquí, de estos símbolos de agrupación, lo primero que tengo que resolver son los paréntesis. Todo lo que está dentro de los paréntesis para tratar de eliminar esos símbolos de agrupación. ¿De acuerdo? De lo demás, lo voy a resolver después, porque acuérdense que en la jerarquía de operaciones, primero se resuelven símbolos de agrupación. Muy bien. Entonces, toda esta primera parte, toda esta primera parte, pues queda prácticamente igual. No se cambia absolutamente nada. Voy a resolver lo que tengo dentro de los paréntesis. ¿Qué se resuelve primero dentro de los paréntesis, chicos? El exponente. La potencia, correcto. El exponente, así es. Entonces, 3 al cuadrado son 9. 3 por 3 es 9. Y a eso le voy a restar 3. Obviamente, pues aquí lo voy haciendo paso por paso. Ya con la práctica, incluso hacen toda la operación en un solo paso. ¿Sale? Pero, ahorita vamos paso a pasito, porque no quiero fallas. ¿Ok? Sigo resolviendo dentro de los paréntesis hasta que me quede una sola cantidad. En este caso tengo una resta. Ajá. Entonces, a 9 le quito 3. Me queda el 6, ¿verdad? 9 menos 3 son 6. Ojo, todavía no quito los paréntesis. ¿Sale? Y ahorita les voy a decir por qué. Esto se cierra. Y ya está. ¿Sale? 3 al cuadrado menos 3. Primero se resolvió la potencia. Luego se resolvió la resta. Y ahí está. ¿Por qué no he quitado los paréntesis? Antes de quitar los paréntesis, aunque ya tengo un solo resultado, tengo que tener mucho cuidado con lo que tengo detrás de esos paréntesis. Aquí, detrás de esos paréntesis, tengo un símbolo de división. Ajá. Entonces, cuando tengo un símbolo de división o tengo un símbolo de multiplicación, puedo quitar los paréntesis sin ningún problema. Ajá. Pero, por ejemplo, puede darse el caso de que detrás del paréntesis, imagínense, si yo tengo el símbolo de división o tengo el símbolo de multiplicación, ¿sí? Aquí no hay ningún problema. Puedo quitar los paréntesis y entonces me quedaría así para el caso de la división y me quedaría así para el caso de la multiplicación, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tuviera un signo positivo o un signo negativo? Ahí tengo que tener mucho cuidado porque se pueden aplicar, o mejor dicho, se deben aplicar las leyes de los signos de la multiplicación. ¿Por qué de la multiplicación? ¿Por qué de la multiplicación? Porque afuera tengo un signo y la cantidad que tengo adentro también tiene otro signo. El 6 en este caso es positivo y afuera tengo un positivo. Para quitar los paréntesis tengo que aplicar leyes de los signos de la multiplicación. Más por más me queda más y el 6. Aquí, menos por más me da menos y queda menos 6. Y si es importante tomarlo en cuenta, aquí, por ejemplo, el 6 me quedó positivo, pero puede ser que la cantidad que me queda adentro sea negativa. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviera un menos afuera y la cantidad que me quedara adentro también hubiera sido negativa? ¿Cómo quedaría esto, chicos, sin paréntesis? Más 6. 6. Así es. Más 6. Y sí hay que tener mucho cuidado porque imagínense que este fuera el caso si yo quito los paréntesis antes de tiempo puedo cometer el error de poner en el resultado un menos 6. Imagínense que tuviéramos este caso y vamos a poner un menos 6 por querer quitar los paréntesis antes de tiempo y vamos a tener un error. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de quitar esos paréntesis. ¿Sale? Obviamente, esto lo van aprendiendo de manera mecánica conforme van haciendo problemas. ¿Sale? Pero siempre es bueno poner atención en los detalles. Bueno, aquí entonces podemos quitar los paréntesis y nos quedaría a ver, nos quedaría aquí 9 menos 3 son 6. Podemos quitar estos paréntesis y ya nos deshicimos de los primeros símbolos de agrupación. ¿Hasta aquí todo bien, ¿todo bien, Sí. Bien, prosigo. Tengo todavía las llaves. La regla dice que tengo que eliminar símbolos de agrupación. Entonces, voy a trabajar con lo que hay dentro de las llaves y dentro de las llaves tengo varias operaciones donde lo primero que voy a resolver por jerarquía es la potencia. entonces tengo 3 por raíz de 25 luego tengo menos abro mi llave 3 al cuadrado son 9 ¿sale? Y todo lo demás pues queda igual ¿sale? Lo voy haciendo por pasitos insisto. Ya después nos vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, dentro de las llaves ahora tengo resta, multiplicación y división. ¿Qué se hace primero chicos? La multiplicación. La multiplicación porque vamos de izquierda a derecha ¿sale? Entonces todo esto queda igualito y aquí ojo cuando multiplico los números que voy a multiplicar cada número tiene su signo. Hay que tener mucho cuidado con eso. El 6 es negativo y el 8 es positivo. Menos por más da menos y 6 por 8 48 ¿sale? Entonces mucho cuidado cuando se multiplican dos números cada número tiene su propio signo y hay que aplicar las leyes de los signos para obtener el resultado correcto. Muy bien. Ya vamos avanzando. Ahora tenemos la división. Entonces ¿cómo queda el resultado de la división chicos? ¿Cuál es el resultado de la división? Es 8. menos 8 ¿cierto? Sí. Menos entre más da menos 48 entre 6 me da 8 entonces es menos 8 ¿vale? Cuidado con los signos porque ahí es donde de repente flaqueamos. bueno nos queda una resta a 9 le quito 8 me queda un 1 que bueno ¿verdad? Algo bastante sencillo entonces tenemos a ver x25 menos la llave y me queda un 1 muy bien cierro mi llave ahí está muy bien entonces aquí por ejemplo aplicaríamos lo que les comentaba hace ratito afuera de la llave tengo un signo que en este caso es negativo aplicaríamos esta situación ajá entonces para quitar la llave aplicamos leyes de los signos me quedaría 3 por raíz de 25 y menos por más da menos 1 ¿sale? ya tenemos eliminados los símbolos de agrupación ahora sí ya que no tengo símbolos de agrupación sigo utilizando la jerarquía aquí primero resolvería la raíz cuadrada porque tiene prioridad sobre la multiplicación y sobre la resta entonces sería 3 por raíz de 25 es 5 son de estas raíces que a lo largo de los años de secundaria de preparatoria pues nos hemos ido aprendiendo ¿verdad? ya ni siquiera necesitamos utilizar la calculadora raíz de 25 5 raíz de 36 6 raíz de 49 7 etc ¿sale? menos 1 aquí muy bien luego tenemos la multiplicación 3 por 5 son 15 y 15 menos 1 me da 14 ahí está y ese tendrá que ser el resultado final ¿sale? ¿dudas chicos con esto? no perfecto muy bien pues entonces dicho lo anterior como en las clases de los profes ¿no? les pone uno de los ejercicios más fáciles y en el examen viene el rudo ¿no? ¿cuántas veces no les ha pasado así? este a ver vamos a hacer un ejercicio rapidito a ver ¿cuál es el resultado de la siguiente operación? esta es para ustedes ¿eh? a ver vamos a ver rápidamente nada más para practicar un poquito ok ahí está espero no haberme equivocado ok ahí está ¿cuál es el resultado de esta operación chicos? ¿qué opinan? según esto las opciones son treinta y dos menos seis ocho y seis acuérdense que el examen va a ser de opción múltiple la verdad no sé cuántas opciones de respuesta vayan a ser probablemente sean cuatro probablemente sean tres ¿no? hasta que venga el examen de prueba ahí nos daremos cuenta cómo son los ejercicios y cuántas opciones de respuesta son ahorita es un hermetismo total entonces este yo me estoy tratando de basar un poquito por juzgar el temario me estoy proyectando un poquito en el examen ex-batch porque el temario es muy muy idéntico al examen ex-batch si alguien conoce el examen ex-batch sabe perfectamente de lo que estoy hablando incluso en mi canal tengo una lista de reproducción bastante buena de ejercicios del examen ex-batch apenas antier me compartieron unos ejercicios reales de matemáticas que pretendo grabar justamente hoy por la noche y subir esos videos a mi canal de youtube para que les echen un ojo bueno en fin alguien que tenga la respuesta de este ejercicio chicos sería 6 sería 6 quien más está de acuerdo que es 6 si es 6 si es 6 bueno pueden pueden participar de manera interactiva no me enojo para que se vea que si están acá bien truchas bueno dicen sus compañeros que es 6 y ellos hablan por todo el pueblo así que vamos a ver cómo está este asunto bueno aquí tenemos estos paréntesis tenemos estos corchetes y tenemos aquí otros paréntesis en este caso los paréntesis más internos me representan una multiplicación y estos corchetes me están agrupando operaciones entonces voy a resolver lo que hay dentro de esos corchetes ¿vale? entonces tendríamos 2 más 2 abro paréntesis luego tengo 2 más 1 tengo el corchete y aquí primero hago la multiplicación sería 3 y menos 3 por 1 es menos 3 o sea me queda así 3 menos 3 ajá y luego a 3 le quito 3 pues me da 0 entonces dentro de los corchetes me va a quedar un 0 hay que tener mucho cuidado cuando en los resultados me da 0 porque pueden suceder varias cosas ahí a ver ahí está dentro de los corchetes me quedó un 0 afuera del corchete tengo un 1 es un número por lo tanto el número de afuera se multiplica por el de adentro cualquier cantidad que se multiplique por 0 el resultado es 0 1 por 0 me da 0 entonces me queda 2 más 2 y adentro del paréntesis 2 más 0 y ya quito mis corchetes porque ya hice la multiplicación ¿sale? y 2 más 0 pues son 2 entonces hay que recordar nada más las operaciones básicas para que no nos agarren durmiendo ¿qué va primero? ¿la suma o la multiplicación? ah va primero la multiplicación más por más es más 2 por 2 son 4 y en efecto 2 más 4 son 6 ¿quiénes sí estuvieron bien chicos? a ver confirmen este Nayeli levantó la mano ¿qué pasó Nayeli? ah creo que fue un error bueno este recuerden que casi no le hago mucho caso a las manitas si alguien quiere intervenir este puede usar su micro o utilizar el chat chicos bueno entonces ¿sí les dio 6 o no? ok vale ahí está ¿eh? traten de de participar en la medida de lo posible para que vayamos perfeccionando este asunto bueno muy bien vamos a poner otro ejercicio ¿sale? fíjense ¿cuál es el resultado del siguiente ejercicio? recuerden que yo aquí puedo explicar 30.000 ejercicios pero es importante que ustedes también se tomen el atrevimiento de practicar porque la práctica es la que hace el maestro ¿sale? entonces veamos aquí acuérdense de los símbolos de las operaciones unos indican división otros indican multiplicación ¿sale? entonces ahí está voy a separar un poquito estos números ok luego tengo lo siguiente a ver déjenme extender esto aquí ok ahí está chicos ese es el ejercicio que me gustaría que intenten resolver por sí solos ¿sale? y les voy a poner por aquí las opciones de respuesta inciso A 9 inciso B 33 inciso C 40 e inciso D 4 ¿sale? como les dije ayer siempre que resuelvan un problema traten de hacerlo bien y después traten de hacerlo pues en el menor tiempo posible porque recuerden que estos ejercicios del examen pues van contra el tiempo prácticamente tienen un minuto para resolver cada uno de los ejercicios entonces piensen en eso también ¿sale? bueno aquí les voy platicando cómo podrían resolver los corchetes ¿qué pasó? es que es que es una duda porque después del 1 cierra un corchete y después hasta el 8 cierra otro corchete pero no abre uno ah ya 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 sí espérame este corchete está de más qué bueno que te das cuenta de esos detalles ahí está ok y qué bueno que me equivoqué ahí un poquito con el corchete porque eso me trae a la mente una preocupación al ser una nueva plataforma no me sorprendería que pudiera llegar a ver un error a la hora de hacer el examen de admisión respecto a cómo estén escritos los ejercicios pasó mucho cuando se comenzó a aplicar el X-Batch me me tocó estar en la aplicación de la de la prueba piloto del X-Batch y la aplicación traía algunos errores en los ejercicios y espero que no pase en esta ocasión porque eso de repente puede confundir al estudiante ojalá y no ¿sale? pero bueno un comentario nada más alusión a esto dice disculpe profe el signo de diagonal ¿qué significa? significa división ajá entonces la diagonal significa división obviamente esa diagonal divide las dos cantidades que están inmediatas esa diagonal es decir tengo la diagonal esa diagonal divide a la cantidad que está a la izquierda entre la cantidad que está a la derecha las que están luego luego de esa diagonal ajá entonces es una división ¿vale? es importante tener a la mente esos símbolos porque no sabemos cómo van a venir planteadas las las operaciones ok algún valiente o valienta que diga ya la tengo que nos diga cuánto es perfecto estoy muy contento con ustedes porque de alguna manera se han preocupado por su estudio en estos últimos días para el examen de ingreso y estoy preocupado y triste por aquellos que es la hora que están preguntando si ya salió la guía para el examen todavía hace rato me tocó ver en algunos grupos de whatsapp que oigan alguien tiene la guía alguien sabe si ya salió la guía oiga qué temas vienen por favor o sea no se han enterado que el examen ya es prácticamente en 10 días ¿no? pero bueno cada quien se preocupa por sí mismo así que ustedes bien pilas y bien concentrados profe ya tengo ya tengo el resultado pero no estoy segura a ver échalo sería 33 33 a ver qué opina el pleno de esta reunión sí sí es 33 ok ya ya cuando opinan todos el mismo resultado o significa que van un paso adelante o significa que el profe está para el perro ¿no? pero este ok 33 dice Moisés que Simón Simón ok bueno entonces nada más aquí darnos cuenta que los corchetes encierran prácticamente a todo el ejercicio por lo tanto tengo que resolver los símbolos que están más adentro aquí por ejemplo tengo los paréntesis de la izquierda que agrupan un conjunto de operaciones y aquí tengo paréntesis del lado derecho que agrupan a otro conjunto de operaciones como estos paréntesis de la derecha no interfieren con los de la izquierda puedo resolver primero lo de la izquierda y después lo de la derecha ¿no? de la izquierda pues primero resuelvo la multiplicación luego resolvería la división luego resolvería la otra multiplicación y al final por ahí aparecería una resta a ver vamos a ver 4 por 3 12 12 entre 2 menos 5 por 1 luego la división 2 entre 2 son 6 menos 5 por 1 luego la multiplicación menos por más da menos sería menos 5 y 6 menos 5 1 eso es lo que me queda dentro dentro de esos paréntesis ¿sale? ahí está me queda un 1 ahora ¿qué pasa con los otros paréntesis? tengo tengo primero la división y luego la resta entonces sería 6 menos entre más da menos 4 entre 2 me da 2 y a 6 le quito 2 me da 4 dentro de los paréntesis del lado derecho del lado derecho me queda un 4 entonces tratando de simplificar esto me quedaría el corchete paréntesis me queda el 1 que es el resultado de todo lo que está dentro de los paréntesis luego tengo un más otro paréntesis me queda un 4 cierro cierro paréntesis me queda un por y un 8 y cierro mi corchete ajá me queda así la operación muy bien ¿sale? hasta aquí ¿sí les quedó? sí ok muy bien ahora aquí por ejemplo este 1 de la izquierda pues detrás de ese paréntesis no tengo aparentemente no tengo nada pero en realidad hay un 1 ajá un 1 imaginario como luego dice la chaviza entonces 1 por 1 es 1 ¿sí? así y aquí esto es una multiplicación aquí este es un más 4 que multiplica a un 8 entonces más por más es más 4 por 8 son 32 y bueno estos corchetes pues incluso podrían estar de más porque aunque me quedará adentro 33 pues atrás del corchete hay otro 1 imaginario y entonces me queda 33 que es el resultado final y correcto de este ejercicio ¿de acuerdo? muy bien chicos perfecto pues ahí está entonces el resultado de este ejercicio vamos a poner un ejercicio más ya para cerrar un poquito el tema hay ejercicios que por cierto hoy hoy les voy a compartir la carpeta con el material para que le echen una revisada ¿sale? hoy de hoy no pasa este hay ejercicios de jerarquía de operaciones más largos más elaborados pero realmente en el examen a juicio de lo que nos ha tocado ver lo que se trata es de demostrar que conocen lo elemental de la jerarquía de operaciones este ejercicio que les acabo de poner junto con el que les voy a poner ahorita son ejercicios digamos de nivel intermedio no se trata de ponerles un ejercicio de nivel avanzado porque eso implica más procedimiento y por lo tanto mayor tiempo ¿sí? no pierdan de vista eso los exámenes de admisión no es para que un ejercicio haga que les quiebre la cabeza y que ocupen una gran cantidad de tiempo se trata de que sea un examen práctico donde si estudiaste la vas a armar y si no estudiaste pues simplemente no lo fácil se te va a hacer complicado entonces bueno ok vamos a poner el último ejercicio tenemos una llave sale déjenme ponerlo un poquito más rápido llave 2 por tenemos 3 este 3 está elevado al cuadrado a luego tenemos entre 3 menos un corchete 6 más 3 paréntesis 9 menos 3 por 2 cierro paréntesis cierro corchete y cierro la llave ahí está este es el ejercicio chicos que me gustaría que resuelvan también para poder cerrar este capítulo de manejo de signos operaciones básicas jerarquía de operaciones vale inciso a menos 36 inciso b menos 102 inciso c menos 9 inciso d menos 38 ahí está sale entonces vamos a darles un tiempito para que intenten resolver este ejercicio y como les digo este no conocemos mucho de este examen hexanorm mx entonces pues de alguna manera apelamos a que los ejercicios sean muy similares al examen x-batch tipo examen 2 hasta que no hagan su examen de prueba este nos vamos a dar cuenta un poquito de la complejidad tampoco esperen mucho en el examen de prueba normalmente el examen de prueba es para que conozcan la plataforma para que sepan cómo avanzar en las secciones del examen ver dónde está posicionado el tiempo que les queda para cada módulo ajá cuestiones de ese tipo sí una pregunta por cierto alguien sabe si van a utilizar cámara sí sí bueno porque por ahí he escuchado que les van a tomar sus datos biométricos y no sé qué rollo pero no me había tocado leer nada respecto a la cámara por eso les pregunto profe mándeme sería menos nueve menos nueve ok qué dice el público sí es menos nueve perfecto bueno esa voz me agrada eso significa que ya les puedo mandar una tanda de cuatrocientos ejercicios para hoy tal vez tal vez como que tal vez Simón écheme otros doscientos ok está bien chicos se trata de que le de que le practiquen porque así así es todos ustedes este van a ser normalistas desde ahora se los anticipo pero necesitan creérselo y y trabajarlo para que así suceda después el siguiente paso si quieren incorporarse a este mundo de la educación pública pues como bien saben tendrán que hacer un examen de bueno antes se llamaba examen de oposición ahora se llama examen de ingreso para preescolar primaria secundaria nivel medio superior y esa será otra tanda así que bueno hay que prepararse todos los días bueno dicen que es menos nueve ok vamos a salir de dudas para ir avanzando bueno que resolvemos primero lo que hay en los corchetes y dentro de los corchetes resolvemos lo que hay en los paréntesis recuerden empezamos de adentro hacia afuera dentro de los paréntesis tengo multiplicación y resta entonces para ir avanzando un poquito más rápido esta primera parte pues queda igual y aquí me queda un tres dentro de los paréntesis me queda un tres si estamos de acuerdo sí perfecto luego tengo este tres que multiplica este otro tres que serían más nueve y ese nueve se suma con el seis dentro de los corchetes por lo tanto entonces ahora mi siguiente paso me quedaría lo siguiente me queda nueve y seis quince si vamos bien sí ok muy bien ahora para quitar esos corchetes tengo un negativo afuera menos por más sería menos quince ok aquí nada más hay que andar bien pilas con los detalles tenemos el corchete dos por tres al cuadrado luego viene la diagonal aquí tengo un tres y luego tengo un menos quince quito los corchetes y me queda menos quince así entonces ¿por qué digo que hay que tener cuidado con los detalles porque bueno aquí ya nada más me quedan operaciones dentro de las llaves y tengo que seguir utilizando y respetando la jerarquía de operaciones aquí primero se hace la potencia ajá entonces entonces haciendo primero la potencia tendría dos por tres al cuadrado es tres por tres nueve entre tres menos quince ya que resolví la potencia ahora ahora resuelvo la multiplicación porque vamos de izquierda a derecha dos por nueve son dieciocho entre tres menos quince ¿sale? acuérdense si hay dos operaciones con el mismo nivel de jerarquía se resuelve de izquierda a derecha por eso primero multipliqué dos por nueve ¿sale? dos por nueve dieciocho y luego dieciocho entre tres que me da seis ¿cierto? ahí está seis menos quince dentro de mis llaves y bueno seis menos quince es una suma o una resta una resta una resta entonces me queda nueve pero con signo negativo porque de los dos números el mayor es negativo por lo tanto en efecto la respuesta es menos nueve ¿sale? muy bien chicos extraordinariamente bien contestado ¿sale? y así como estos no duden que va a venir un ejercicio similar en el examen de admisión de este tema de jerarquía de operaciones estos ejercicios prácticamente pues abarcan todos estos temas operaciones aritméticas básicas un poquito bueno vamos a entrar un poquito con fracciones y decimales ahorita ¿sale? pero en el caso de las operaciones aritméticas básicas este es uno de los problemas que perfectamente puede representarnos ahora vamos a pasar un poquito a las fracciones y a los decimales ¿sale? ah bueno dice aquí operaciones de números con signo aquí también en la jerarquía de operaciones se aplica las operaciones de números con signo ¿sale? y así ya que empiecen a haber exámenes de simulación se van a dar cuenta de la variedad de ejercicios y se van a dar cuenta también que no están tan complicados ok fíjense bien vamos a hacer una pequeña introducción de las fracciones porque ahí también de repente andamos pasándola un poquito mal pero vamos a tratar de que refresquemos la memoria ¿sale? fíjense bien una fracción también se le conoce como razón o también se le conoce como cociente porque es finalmente una fracción es una división entre dos números ajá normalmente desde la primaria se nos ha dicho que una fracción está formada por dos cantidades separadas por una línea horizontal voy a poner un ejemplo ¿cómo se lee esa fracción? tres cuartos tres cuartos ok aunque obviamente no te van a poner a leer fracciones en el examen si es importante que recuerdes cómo se leen las fracciones ok ahora una fracción como ya se los comenté tiene dos números ¿sale? y cada uno de esos números recibe un nombre el número que se encuentra arriba de la línea se llama numerador y el número que se encuentra en la parte de abajo ¿cómo se llama chicos? denominador correcto denominador ¿sale? ¿y por qué comienzo con esto? para que estemos en el mismo canal y cuando les diga numerador denominador no anden divagando numerador es el de arriba denominador es el de abajo ¿sale? ahora normalmente normalmente cuando se nos explican fracciones en la primaria ajá normalmente se nos explican con figuras entonces imagínense que este rectángulo es una enorme barra de chocolate y si yo tuviera que representar esta fracción en esta barra de chocolate ¿en cuántas partes tengo que dividir esta barra de chocolate chicos? en cuatro ¿y cuántas tengo que sombrear? tres correcto ok todos estamos en el mismo canal entonces ¿sale? bueno muy bien entonces en efecto el denominador me indica en cuántas partes iguales voy a dividir mi cantidad entera y el numerador me dice cuántas partes tengo que colorear en este caso son tres de las cuatro partes tres cuartos muy bien ahora ¿qué pasa por ejemplo si tengo como fracción la siguiente? ahí por ejemplo si tengo nuevamente mi barra de chocolate ¿en cuántas partes tengo que dividir esa barra? en tres en tres muy bien en tres vale ahí están mis tres partes ¿y cuántas tengo que colorear? trece trece pero nada más tengo tres partes ¿qué procede ahí? dividir más la barra no 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 puedo dividir más la barra porque la fracción dice claramente que tengo que dividir en tres partes mi pieza ahí está pero dice que tengo que colorear trece piezas entonces ¿qué supieren? ¿necesitaría más enteros? correcto así es dice Ángel también se crean dice Saray ajá se crean más barras otros enteros correcto ¿sí? entonces para yo poder colorear las trece piezas las trece barras ajá bueno mejor dicho las trece partes necesito más barras ajá entonces tengo que crear más barras cada una dividida en tres partes iguales y entonces así voy a poder colorear las partes que me están indicando que son trece aquí llevo tres seis nueve doce trece trece tercios ¿sale? bueno ¿qué podemos concluir de esta pequeña demostración? que hay fracciones que me representan una cantidad menor a una pieza entera en este caso estoy hablando de una barra de chocolate ¿sí? y hay fracciones que me representan cantidades más grandes que una pieza de chocolate es decir cantidades que me representan más que un entero que en este caso es la fracción trece tercios ¿sí se entiende la idea chicos? sí ahora vámonos a la onda formal cuando una fracción representa una cantidad menor al entero como por ejemplo la fracción tres cuartos ajá en el caso de la fracción tres cuartos se le conoce como fracción propia ¿sale? fracción propia entonces básicamente por definición la fracción propia es aquella donde el numerador es más pequeño que el denominador ajá entonces la fracción propia es aquella donde el numerador es más pequeño que el denominador por ejemplo tres cuartos por ejemplo cuatro quintos por ejemplo diez treceavos ¿sí? por ejemplo siete novenos el numerador en estas fracciones es más chico que el denominador y es una fracción propia ¿de acuerdo? ahora en el ejemplo de abajo que es trece tercios en este caso el numerador es más grande por lo tanto como bien dice su compañero Jonathan en el chat esas fracciones llaman fracciones impropias ¿sale? entonces una fracción impropia es aquella donde el numerador es más grande que el denominador ¿de acuerdo? y obviamente me representan como ya lo pudimos ver gráficamente me representan cantidades más grandes que un número entero ¿vamos bien hasta aquí? sí ok entonces ejemplos de fracciones impropias pues también hay hay varias podríamos decir siete quintos catorce cuartos treinta séptimos etcétera ¿sale? todas aquellas fracciones que vean que el numerador es más grande son fracciones impropias y donde el numerador es más pequeño son fracciones propias ahora ¿cómo le hago? y es pregunta para ustedes ¿cómo le hago para transformar una fracción a un número decimal ¿se acuerdan? se divide el numerador entre el denominador ¿no? correcto se divide el numerador entre el denominador no importa si la fracción es propia o impropia ¿sale? entonces por ejemplo voy a tomar siete novenos siete entre nueve acuérdense que el numerador va adentro de la casita y el denominador va afuera ¿sale? entonces dividimos ¿cuántas veces cabe el nueve en el siete? cero veces tenemos que meternos con el punto decimal por lo tanto ¿aquí que agregamos chicos? un cero correcto agregamos un cero ¿cuántas veces cabe nueve en el setenta? siete siete ok ya me los imagino nueve por una nueve nueve por dos dieciocho ¿sí? ¿verdad? siete por nueve sesenta y tres sesenta y tres para setenta siete ok vuelvo a agregar otro cero si quiero seguir obteniendo cifras decimales ¿verdad? aquí sucede algo bien curioso este siete se va repitiendo ¿cierto o falso? cierto entonces no sé si sepan que por ejemplo cuando una cifra o un dígito se repite de manera indefinida se repite muchas 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 veces ¿alguien sabe cómo se representa eso? con una rayita arriba ¿no? con una rayita arriba ok bueno es importante que de repente recuerden lo que se les ha explicado seguramente en su educación media superior cero punto siete y la rayita arriba porque ese siete se repite indefinidamente bueno muy bien con esto queda demostrado que una fracción propia me representa una cantidad menor a un entero es decir a uno ¿verdad? porque siete entre nueve es cero punto setenta y siete si yo hiciera el mismo procedimiento con tres cuartos al dividir tres entre cuatro me va a dar cero punto setenta y cinco que también es menor a un entero si yo divido cuatro entre cinco eso me daría cero punto ocho que también es menor a uno y si divido diez entre trece eso me daría cero punto setenta y seis que también es una cantidad menor a uno y así cualquier fracción propia representa una cantidad menor a uno vamos bien hasta aquí chicos bien ahora y con esto cierro por el contrario con las impropias son cantidades mayores a un entero entonces que pasa por ejemplo si tomo como ejemplo el trece tercios pues a la hora de dividir trece entre tres veamos cuántas veces cabe el trece en el trece cuatro veces cuatro por tres doce para trece una si me quiero meter con los decimales pongo el punto agrego un cero y aquí cabría tres tres por tres nueve para diez uno y aquí pues se va a seguir repitiendo este tres verdad y entonces cuál es el resultado de tres entre tres cuatro punto treinta y tres que es una cantidad mayor a uno cuántos enteros cuántos enteros están involucrados aquí cuatro cuatro enteros cuatro piezas enteras por eso es que hay una dos tres cuatro piezas enteras involucradas si recuerden lo que se hace analíticamente a través de operaciones muchas veces en matemáticas también se puede demostrar gráficamente si en este caso son cuatro punto treinta y tres cuatro enteros y el punto treinta y tres vendría representado con esta partecita que quedó sola de la última barra de chocolate sale y así si dividiéramos las otras fracciones impropias a la hora de dividir también les van a dar cantidades mayores a uno sale entonces hay fracciones que tienen dos partes numerador y denominador de acuerdo a la clasificación hay fracciones propias y hay fracciones impropias y hay un tercer tipo de fracciones ¿se acuerdan cuál es? mixta mixta las fracciones mixtas ¿esas cómo son chicos? tienen enteros y una fracción ok tienen un entero y tienen una fracción ahora sí con esto cierro ya nada más para terminar esta parte una fracción mixta está formada por un número entero que normalmente es un número grandote a mi lado izquierdo y una fracción mi pregunta es ¿esta fracción es propia o impropia? propia es propia correcto entonces una fracción mixta siempre está formada por un número entero y una fracción propia ¿vale? siempre está escrita así si ven por ahí en algún libro una fracción mixta por ejemplo esta que es una fracción impropia ah no perdón esta es propia tendría que ser al revés este imagínense que tuviéramos así esta de manera formal no podría ser una fracción mixta ¿sale? aunque esté formada por un número entero y una fracción en las definiciones formales de las matemáticas la fracción tiene que ser propia y esta de aquí que encerré no es una fracción propia ¿sale? bueno entonces este hay tres tipos de fracciones propia impropia y mixta el día de mañana vamos a revisar cómo podemos transformar fracciones mixtas a impropias y viceversa y vamos a meternos en el terreno de las operaciones con fracciones suma resta multiplicación división y este algunos ejemplos no solamente de operaciones con fracciones como tal sino de problemas prácticos que impliquen fracciones por ejemplo que Juanito tenía este una cantidad de dulces y repartió tres cuartas partes y que cuántas partes les tocó a cada quien problemas de ese tipo ¿sale? entonces eso lo vamos a trabajar el día de mañana por ahora ¿todo bien chicos? sí todo bien bueno pues como ya saben de repente nos extendemos un poquito en el tiempo ojalá que poco a poco vayan afinando cada uno de los temas que vamos viendo ¿sale? gracias chicos por estar esta tarde noche conmigo espero que este dices también veremos simplificación de fracciones por supuesto que sí por supuesto que sí y qué bueno que lo mencionas ahora ahí porque eso de la simplificación de fracciones es fundamental que quede bien claro porque en los problemas de examen de admisión las respuestas cuando son fracciones vienen simplificadas tienen que saber simplificar para que tengan el resultado correcto al menos que se muestre en las opciones del examen por supuesto que lo vamos a ver ¿sale? bueno nos vemos entonces mañana primeramente Dios cuídense mucho coman bien cómprense sus almendras y recuerden que deben de estudiar mucho esa es la encomienda que tienen de aquí a su excedida de admisión después tendrán tiempo para echar el ajo para echar este el cotorreo y para las reuniones y para los memes pero ahorita hay que dar el máximo esfuerzo ¿sale? nos vemos chicos que tengan buena noche gracias 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 gracias